Bueno, en este mes sí lo que sucedió importante fue la participación del COPE en el SIDEU. El SIDEU nos invitó a la Asamblea Anual que se hizo el año pasado, se hizo en Buenos Aires, este año se hizo en San Sebastián. Se hizo en San Sebastián. Pudimos participar, con una excepción, porque en realidad por el primer semestre los viajes del gobierno de la ciudad estaban restringidos, pero como había que participar en la votación de autoridades, fuimos autorizados a viajar. Conseguimos tres cosas importantes. Más allá de la participación completa en las distintas comisiones, que resultó muy interesante, lo que tuvimos primero fue la ratificación de la ciudad de Buenos Aires como miembro del Consejo Estratégico del SIDEU, de la Comisión Directiva del SIDEU. Eso es importante porque somos pocas ciudades y la ciudad de Buenos Aires realmente está reconocida como una de las más importantes que integra el SIDEU. Si no hubiéramos estado presentes en este evento, hubiéramos sido reemplazados por la ciudad de Mendoza. El intendente de Mendoza, Rodolfo Suárez, viajó especialmente para tratar de ocupar nuestro lugar, pero por suerte pudimos ponernos de acuerdo y quedó la ciudad de Buenos Aires. Lo segundo importante respecto a la participación del SIDEU fue que se votó por unanimidad en realmente un planteo muy sincero que todos los representantes de distintos municipios venezolanos que estaban presentes, una declaración respecto a la libertad del intendente, del alcalde de Caracas, que se encuentra detenido desde hace dos años prácticamente sin causa, y la libertad de Leopoldo López. En su buen pronunciamiento fue unánime. Las 101 ciudades había en este congreso y las 101 ciudades votaron a favor. Y por último, lo importante es que la ciudad de Buenos Aires, en la Asamblea General, salió electa como presidenta de la subred Cono Sur del SIDEU. O sea, nos toca a nosotros como ciudad ser la sede y coordinar todo lo que van a ser las actividades del Cono Sur. Además, cerramos con maravilla rojo la posibilidad de que Buenos Aires tenga la posibilidad de ser sede de la semana presencial de los estrategas urbanos, de los cursos de estrategas urbanos que realiza el SIDEU, que se hacen todos los años en Barcelona. En realidad se hace en forma digital, con internet se realiza, pero hay una semana presencial en Barcelona. En función de un acuerdo que vamos a firmar con la Universidad KS, ya estuvimos hablando con Pepe Clavería, sería la Universidad KS, podría ser el partner con el cual podríamos trabajar estos cursos de pobrado de estrategas urbanos. Pero, hace aproximadamente una semana tuvimos también una grata novedad, Marina Cremen-Seguit, desde Nación, se comprometió también a utilizar fondos de Nación para permitir que la ciudad de Buenos Aires estos cursos los transforme en algo más importante. Hablamos con la gente del SIDEU y esto se transformó en la posibilidad de que el curso no a Iberoamericano, o sea, no solo de Cono Sur, sino Iberoamericano, en vez de hacerse en el mes de octubre, Barcelona se haga en Buenos Aires en el mes de octubre. Para nosotros sería un honor porque además nos permitiría combinar la iniciación del curso del SIDEU con la venida de los representantes europeos a Buenos Aires para poder cursarlo, nos permitiría combinarlo también con el homenaje por los 20 años de vigencia de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la sanción de la constitución de la ciudad que da nacimiento al COPE, el artículo 19 del COPE. Creo que nos brinda una oportunidad y un escenario de instalar esta institución de una manera muy fuerte, no solo en nuestra sociedad, sino dándole una trascendencia iberoamericana, cosa que es muy importante. Lo del SIDEU, vuelvo a repetir, no quedó en un mero congreso en donde participamos y levantamos las manos, sino que realmente la ciudad de Buenos Aires quedó como uno de los principales protagonistas y quedó abierta ya la posibilidad de que en la próxima renovación de autoridades, porque esto ya está hablado, ocupemos la vicepresidencia del SIDEU. Por carta orgánica del SIDEU, quien es electo vicepresidente a los dos años automáticamente se transforma en presidente. Sí, la presidencia en realidad nunca se vota, lo que se vota es la vicepresidencia. Después de dos años de vicepresidencia se accede a la presidencia. Esto implicaría que dentro de dos años estaríamos entrando en esta provincia y nos daría entre cuatro años la posibilidad de que realmente la ciudad de Buenos Aires tenga un protagonismo muy fuerte en una de las organizaciones más importantes iberoamericanas que concentra ciudades que estudian la estrategia y los planes estratégicos en todos nuestros ámbitos.